La revolución sentimental de Macarena Olona, que esconde su apoyo a un referéndum sobre la monarquía, dice la liderante delirante, relación sentimental de Macarena Olona con un rockero republicano llamado D.C.C.D., podría haber ayudado a configurar su nuevo ideario político, concretamente su petición de un referéndum a la monarquía en televisión española. Delirante, por el pasmo generalizado que ha causado en Twitter, un revuelo mediático que tanto Olona como su nuevo compañero parecen haber recibido satisfechos. La propia abogada del Estado se encargó de descubrir la relación el mismo día de la jornada de reflexión del pasado sábado y ha abundado en tiempos de recientes imágenes y mensajes provocativos poco habituales en un personaje de la esfera política. Dice, en cuanto al programa político, el viraje de la imprevisible Macarena Olona parecía de momento haber culminado con el anuncio de su concurrencia a las elecciones de 23J, con un nuevo partido caminando juntos en el que sumiría algunas políticas de Podemos y plantaría cara a la formación de Santiago Abascal el próximo verano. Pero este mismo jueves sorprendió en Radio Televisión Española avanzando la propuesta de un referéndum sobre el modelo de Estado sin monarquía o república. En lo que respeta a DZZ de tal y como se llama en Twitter, se definen redes sociales como músico y batería de zona cero, republicano, feminista y siempre antifascista. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de Olona de hacer un referéndum monarquía o república? Bueno, vamos por parte. Eso lo ha dicho ella. Vamos por parte. Los temas sentimentales, yo no tengo ni idea de con quién está y además que ni me importa. Pero fíjese, le voy a poner un ejemplo. Mi mujer y yo, y llevamos treinta y tantos años juntos, vamos, en ideología política como que no nos parecemos en nada. Para que vea usted un ejemplo de lo que son las relaciones sentimentales y lo que son, luego al final, estas cosas. Segundo, que si yo estoy de acuerdo con un referéndum de eso, vamos, ¿está usted hablando con un republicano? Por supuesto, por supuesto, porque precisamente este sistema que tenemos, que es una oligarquía de partidos, que al final lo que pasa es que un personaje es el que nombra todo lo que pasa. Es decir, hace las listas, nombra a los diputados, los diputados le nombran a él o a ella. Pero es una partidocracia lo que tenemos. Bueno, es partidocracia o oligarquía de partidos. Puede pasar igual. Y luego nombran a los jueces, que ya es el colmo. Por lo tanto, esto no es una democracia, es una partidocracia, como vamos a llamarlo. Una república se podría parecer más a una democracia. ¿Por qué? Porque elegimos al jefe del gobierno, en este caso, el jefe del Estado, en unas elecciones que le elige el pueblo. Pero eso no garantiza tampoco que deje de ser una partidocracia. Sí, pero ya se parece más, se parece más a una democracia. Bueno, Venezuela también es una república. Bueno, ya, pero eso es porque uno va y la pervierte. Es decir, yo hago que soy una república, pero manejo a los militares y a la policía para que voten lo que yo quiero. Como hacía Franco aquí, pues es lo mismo. Bueno, entonces, a lo que voy. Pero es que fíjese usted, es que me está preguntando, ¿eso le parece a usted bien? Pues claro que me parecería bien. Pero es que Macarena es más monárquica que usted. No sé si usted es monárquico, pero es que ella es tanto más que usted. Precisamente lo dice, no porque ella quiera cambiar el modelo de Estado, que a ella le gusta. A mí no, fíjese usted. Y estamos empujando en el mismo sitio. Pero es que ella lo que quiere es que la gente pueda expresarse. Porque lo que pasó en el 78 aquí fue un acto de generosidad. Sí, yo no digo que no lo fue, pero es que seguimos igual que en el 78. Aquí no ha cambiado nada. Seguimos con la misma oligarquía de partido y ya está bien. Entonces, habrá que preguntarle a los españoles qué queremos. Bueno, yo fíjese, don Jesús, que nada más que pensar que tenemos una república y que el presidente de la república es Pedro Sánchez, o Ábalos, o Irene Montero, o Irene Belarra. Vamos a quedarnos como estamos, que está muy bien. Virgencita, virgencita, quedémonos como estamos. No voy a presentar, o sea que no. Más bien los que se van a presentar son los que estamos hoy en la política. Y por esas carambolas de la vida pueden ocurrir esas cosas y otras peores. Por tanto, mejor que se quede un profesional, no de la política, pero sí de la institucional, que lo hace muy bien, que ha estado formado para ello, como es el rey de España. Y creo que, de verdad, nos representa muy bien y que además las monarquías democráticas, que no son absolutistas, evidentemente, otra cosa es Marruecos, otra cosa es Arabia Saudí, pero las monarquías europeas permiten que haya democracias que son absolutamente representativas, no digo que sean perfectas, la perfección no existe, evidentemente, y hay un exceso de partidos, hay un exceso de partidocracia, es evidente que sí, pero no lo va a mejorar eso una república, ni como la de Marruecos, ni como la de Maduro, ni como otras en las que, pues efectivamente, al final llegan al poder, a la cúspide de la presidencia de la república, personajes como estos que estamos mencionando.